Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una reserva para la combi que sale a San Antonio de Areco. Sí. ¿De dónde sale? Ah, perfecto. ¿Y a qué hora? Perfecto. Ahora, sí, ahora te llamo y te paso todos los datos. Gracias. Así que te vas a pescar nomás. Ya tenés todo organizado. Sí, me daban ganas de quedarme acá peleando con vos. Sí, sí, cuando vos quieras. Cuando vos quieras no podemos pelear, ¿eh? Yo ya me voy a ir sola también. Vas a ver. Listo, Robert, ahí tenés. Lo derrita. Pibe, curame. ¿Qué onda, Lauta? ¿Cuándo arranca el partido? El partido va a arrancar cuando yo diga, ¿entendés? Y cuando deje de mirarme con esa cara de loco que tenés. Pero la gente quiere comprar entrada, Lauta. Bueno, a mí me chupa la teta lo que quieran la gente, pibes. Bueno, pero hay plata que se pierde. No sé si me entendés. A ver, acá vivimos al día, ¿no? Como vos que pareces que estás forradonita. Déjame tomar una birra en paz, carajo, nadie. Tú le vas a entrar, yo te aviso. Vení, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me podés cubrir dos días? ¿Pero por qué? ¿Te pasó algo? No, me quiero a pescar. ¿Vos me estás jodiendo? No, me quiero a pescar. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te la pasa diciéndome que soy un vago y siempre me garcan ustedes? No, no te voy a cubrir. Que te cubra montoto, loco. Disculpame, creo que a esta altura del año me debés un par de cositas, ¿no? Bueno, y te lo voy a seguir debiendo porque no pienso hacer doble turno porque vos tenés ganas de ir a pescar. Pero tengo ganas de ir a pescar. ¿Estás loco, vos? Pero si tengo ganas de ir a pescar, ¿cuál es el problema? ¿Me te puedo pedir algo? Yo tampoco puedo. ¿Vos le preguntás? ¿Alguien me pregunta algo? Yo no te pregunto nada. Te estoy contando por las dudas para que lo sepas. ¿No se iban juntos ustedes dos? ¿Por qué me tengo que ir con él? ¿No lo acompañaba viejo? ¿Voy a ir a acompañarlo a este? Bueno, si yo vos solo, dale. Te cubro. Pero es la última vez, loco. Siempre me hacés lo mismo. Gracias. ¿Vos te das cuenta? Siempre me garcan, loco. Ahí está su plato, jefe. Es la última vez que le hago la guanta a este gile, ¿eh? Bueno, dale. Poneme más de mal humor, dale. ¿No sabés qué pasa, Gina? ¿Sabés qué pasa? Que el chabón se la pasa dando órdenes. Se la pasa diciéndome que soy un vago, que tengo que laburar, que me tengo que rescatar. Y el tipo muy tranqui va a acampar, a pescar. ¿Puedes dejar de quemarme la cabeza? Ay, ¿cómo te pensás que estoy yo? Yo también me tengo que quedar acá laburando. ¿Te dejo? Buena, buena. Una birra bien fría, ¿puede ser? Ya sé, Nito. Sí. Estoy acá bancando el gil de Bruno. 80 años tiene el tipo. ¿Podés creer si fue a acampar? Sí. Pasó por mi laburo. Pasó por mi laburo y yo entré al depósito y le di una carpa. Ah, mirá. ¿Qué hace esa caballina? Estoy laburando, Nito. ¿No me ves? Yo te tenía en Areco, con Bruno. No saqué ese tema, mejor. ¿Por qué? Sí, yo no me drogo, hermano. Yo entendí bien. Me dijo que la vio mal y que la iba a invitar a pasear. Para eso se llevó la carpa. No, a mí no me dijo nada. La verdad que no te puedo decir nada. Lo único que puedo decir es que se llevó la carpa. Después, ¿qué hizo? No sé. ¿Me anotás? Sí, sí, te lo anoto. Dale. Nos vemos, Nito. Estaba pensando, no sé, que estaría bueno usarla. Sí. Ir Areco, algún lugar así. Ah, ya entendí todo. ¿Qué entendiste? Y no, ¿qué te pensás ir? ¿Un fin? ¿De qué querés? ¿Un par de días? ¿Te tomás licencia acá del bar? ¿Cómo querés ser? No, no, bueno. Contame, contame, porque veo que la única manera que encontrás de arreglar las cosas conmigo es yéndote. Qué boludo. Soy una forra. ¡Bruno! ¡Bruno, Bruno! Esperá, espera, espera. Esperá. Gina. ¿Qué haces acá? Mirá que trato de entenderte, ¿eh? Trato a Google es fuerza, pero no. Parece que no lo logro. ¿Por qué me viniste a pelear otra vez? No, no, no te vengo a pelear. ¿Qué pasa? Porque no me dijiste si quería que vaya con vos. No me lo dijiste. Pero porque me empezaste a discutir, empezaste a pelear. ¿Qué querés que te dijera? Bueno, yo sé que me gusta pelear, que soy intensa, ya lo sé, pero la próxima decímelo y listo. ¿Y por qué tiene que haber próxima? ¿No puede ser esta? Bueno, igual yo ya me invité. Sí, veo que sí. ¿Me hice mal? No. Hiciste bien. Hiciste muy bien. Tanto lo no lo sé. Impresente si quieren ir. Bueno, suave. Amame, necesito ver, mírame, siénteme.